Surge una nueva tribu en el PRD michoacano, conformada por quienes se sienten excluidos de la actual dirigencia estatal que encabeza Carlos Torres Piña y Pascual Sigala. En Multicentro Las Américas de Morelia se presentó la nueva corriente Democracia Social Patria Digna, encabezada a nivel nacional por el senador Carlos Sotelo y la senadora michoacana Iris Vianey Mendoza. Estamos proponiendo la transformación del partido porque no nos vamos a ir del PRD, ni nos vamos a auto excluir, ni vamos a permitir que el bloque dirigente nos excluya. En su intervención la senadora Iris Vianey criticó fuertemente a la dirigencia estatal de su partido por llevar mal la campaña de su abanderado Silvano Aureoles Conejo. Creo que Carlos Torres Piña y Pascual Sigala han hecho un pésimo trabajo que le está perjudicando mucho al candidato a gobernador y al candidato a gobernador le ha faltado carácter para defender los derechos políticos. En el evento se nombró coordinador estatal de la nueva corriente perredista el diputado local Eleazar Aparicio III. Este día dentro del partido tendremos el nacimiento de una nueva forma de organización al interior del partido que se llamará Patria Digna Michoacán, se fusionará entonces democracia social y el movimiento social de izquierda. Los dirigentes reclamarán espacios para su movimiento dentro de la campaña proselitista que lleva Silvano Aureoles en busca del gobierno de Michoacán. Con información de Benjamín Caballero Informa, Cuasar TV.